El centenar de alumnos del Instituto Navarro Villoslada ya está en Pamplona. Después de una semana de viaje de estudios en Italia no van a tener que hacer cuarentena. Las clases las van a retomar el lunes con absoluta normalidad y solo se van a tener que tomar la temperatura dos veces al día en los próximos 14 días.